Muy buenos días a todos. Vamos a dar un minutito de tiempo antes de que terminen de conectarse todas las personas interesadas en este informativo. Estamos recibiendo a muchas personas. Permítanme un segundito para que se conecten y podamos empezar el evento. Gracias. Siendo las 10 y un minuto, vamos a dar inicio a el evento. Muy buenos días. Bienvenidos a la sesión informativa virtual sobre las convocatorias de la Dirección de Innovación Empresarial de la SENACYT. Antes de iniciar, les informamos que este evento será grabado y subido posteriormente al canal de YouTube de la SENACYT llamado Imagina TV. Durante el evento, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat que está habilitado en esta plataforma. Estas serán contestadas en la parte final de este evento. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SENACYT, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión informativa virtual, iniciativa de la Dirección de Innovación Empresarial de la SENACYT, que se realiza con el propósito de presentar las nuevas convocatorias de la Dirección y aclarar dudas sobre cómo aplicar a las mismas. Extendemos un cordial saludo a nuestro panel de hoy, la doctora Milena Gómez Cedeño, Secretaria Nacional Adjunta y Directora de Innovación Empresarial de la SENACYT, a la ingeniera Sara Solís y a la licenciada Natacha Yepes, coordinadoras del programa y proyecto de la Dirección de Innovación Empresarial de la SENACYT. Para iniciar este evento, tendremos un mensaje de bienvenida por parte de la doctora Milena Gómez Cedeño. Adelante, doctora. Muchas gracias, Silvia. Quiero darles los buenos días a todos los que se encuentran en el día de hoy a nuestra sesión informativa. Desde la SENACYT impulsamos la ciencia, la tecnología y la innovación. Queremos fortalecer los sectores productivos, la generación de empleo y sobre todo la reactivación económica. Todos estamos necesitando entrar en esta nueva realidad que nos ha impuesto la COVID-19. De esto se trata. Por eso SENACYT presenta hoy el detalle de tres convocatorias. Afianzaremos en dos de ellas específicamente, orientadas a los estudiantes, emprendedores e innovadores de nuestro país, que van muy alineadas hacia esa reactivación económica. Son la convocatoria INNOVATE y la convocatoria de innovación abierta. Está dirigida al apoyo de proyectos de base tecnológica o innovadores y podrán participar estudiantes, emprendedores, personas jurídicas, asociaciones de interés público en cuatro categorías. Capital pre-semilla, capital semilla, nuevos emprendedores y escalamiento. Jóvenes, damas y caballeros aquí presentes. Hoy ustedes tienen en sus manos la posibilidad de concretar sus ideas y sus proyectos sean reconocidos en Panamá y que brinden un apoyo al desarrollo sostenible de Panamá y a esa reactivación económica que todos necesitamos. Para dar ese paso, ustedes solo necesitan aplicar todo lo aprendido y presentar a las convocatorias públicas de la SENACYT para que puedan recibir ese apoyo no reembolsable y entre todos aportar al desarrollo sostenible de Panamá. Buena suerte y estaremos esperando todas sus consultas el día de hoy para que puedan participar de las convocatorias públicas de la SENACYT. En este sentido, quiero agradecer tanto a Lampime como a Linave que han extendido a toda su comunidad para que puedan conocer estos instrumentos y estas oportunidades de desarrollar en Panamá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Milena Gómez. A continuación, vamos a presentar un video sobre la convocatoria pública Innovatec Panamá 2021 en la categoría Capital Pre-Semilla. Hola, soy Milena Gómez, Secretaria Nacional Adjunta y Directora de Innovación Empresarial de la SENACYT. Y quiero invitarte a participar de la convocatoria pública Innovatec Panamá 2021 en la categoría de Pre-Semilla. Esta categoría está dirigida a estudiantes, emprendedores, asociaciones de interés público y microempresas, con el objetivo de financiar el desarrollo de ideas innovadoras de proyectos emprendedores en todo el país. En las etapas del diseño del proyecto y formulación del plan de negocios, el aporte económico no reembolsable a financiar tiene hasta un máximo de 7.500 balboas y puedes aplicar a opciones extras de financiamiento. Los proyectos deben desarrollarse en un plazo de cinco meses. Puedes entregar tus propuestas hasta el 15 de octubre de 2021, hasta las 4 de la tarde exactas. Para más detalles, puedes visitar nuestra página web senacit.gov.org. A continuación, la licenciada Natasha Yepes, coordinadora de la Dirección de Innovación Empresarial, nos presentará la información sobre la convocatoria pública Innovatec 2021. Adelante, Natasha. ¿Puedes encender tu micrófono, Natasha? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, te escuchamos. Vale. Buenos días, mi nombre es Natasha Yepes, coordinadora de Innovación Empresarial. Es un placer para mí estar en la mañana de hoy compartiendo este espacio para comunicarles las convocatorias que mantienen la Dirección de Innovación Empresarial. La Dirección de Innovación Empresarial en esta ocasión ha lanzado tres convocatorias. Ha lanzado la convocatoria pública Innovatec, que es la que le brindaré mayor detalle en las diapositivas siguientes, pero quiero aprovechar la ocasión y anunciarles que también tenemos la convocatoria pública de Innovación Abierta 2021, que es una convocatoria que está abierta para personas jurídicas registradas en el Registro Público de Panamá y cooperativas debidamente registradas en la IPACOP. Los fondos o los montos, subsidios no reembolsables son hasta 175.000 balboas. Entonces, también tenemos adicional a esa, la convocatoria pública de proyectos de innovación empresarial, que es una convocatoria dirigida a personas jurídicas panameñas, Fundación de Interés Público-Privado sin fin de lucro y cooperativas debidamente registradas y activas en la IPACOP con un mínimo de 24 meses de vigencia a la fecha de apertura de la convocatoria. Los montos máximos para esta convocatoria son hasta 175.000 balboas. Estas convocatorias se encuentran disponibles en nuestra página web. Si con mucho gusto, después más adelante podemos hacer otra presentación. Si las instituciones que nos dieron este espacio están disponibles, pues con gusto les compartimos toda la información y podemos hacer otra presentación. Entonces, vamos de lleno con la convocatoria Innovatec Panamá 2021. Es una convocatoria amplia donde se abarca en distintas etapas para el desarrollo de un proyecto. Entonces, queremos que todos aquellos emprendedores, estudiantes que tengan una idea o que tengan un proyecto innovador y quieran sacarlo adelante, pues este es su momento para aprovechar la oportunidad que ofrece la Senacid. Como primer punto, el objetivo de esta convocatoria es apoyar el desarrollo de proyectos con base tecnológico e innovación para la reactivación económica del país. Financiar proyectos en las diferentes fases de emprendimiento que inicia desde una idea hasta el escalamiento del producto. Deseamos financiar proyectos que tengan un potencial de crecimiento a nivel nacional e internacional que planteen la comercialización de productos o servicios innovadores. ¿A quién está dirigida esta convocatoria? Innovatec está dirigida a estudiantes, todos aquellos estudiantes de nacionalidad panameña y que estén cursando estudios en universidades públicas o privadas o en centros de formación técnica y profesional o centros de formación técnico superior dentro de la República de Panamá. También para emprendedores, todas aquellas personas de nacionalidad panameña y que estén recibiendo en la ciudad de Panamá. También asociaciones de interés público son esas personerías jurídicas que están conformadas por instituciones públicas y que son autorizadas y reconocidas por el órgano ejecutivo. También pueden participar las personas jurídicas, sociedades anónimas debidamente inscritas en el registro público de Panamá con un mínimo de 12 meses de operación en el país. Dentro de las personas jurídicas están las microempresas, la pequeña empresa y las medianas empresas. Las áreas temáticas, pues tenemos un sinfín de áreas temáticas, más de 10 áreas temáticas en las que usted con su proyecto puede aplicar de acuerdo al impacto o el área donde su proyecto tenga mayor relevancia. La convocatoria de Novatec está dividida o sectorizada en cuatro categorías que son la primera, capital pre-semilla, la segunda, capital semilla, nuevos emprendimientos y escalamiento. Vamos a hablar de cada una por separado para que usted comprenda en qué categoría usted puede aplicar con su proyecto. Categoría pre-semilla. ¿Quiénes pueden participar en esta categoría? Pueden participar estudiantes, emprendedores, las asociaciones de interés público, microempresas con un mínimo de 12 meses de operaciones. ¿Qué se apoya en esta categoría? Se apoya ideas innovadoras en la etapa de diseño del proyecto y formulación del plan de negocio. Para esta categoría se otorga el 100% del financiamiento de su proyecto. Para la categoría pre-semilla, lo que es el monto de financiamiento va a depender según el mentor. Estas convocatorias tienen la peculiaridad de que tienen la opción de participar con un perfil de un mentor que le va a dar el debido acompañamiento a su proyecto. Si su proyecto, usted tiene alguna falencia en algún aspecto, con la mentoría o con la persona que será mentor, le debe proporcionar todas esas guías y herramientas para acompañarlo dentro de su proyecto. Entonces, tienes cuatro perfiles. Existe primero el perfil del profesor universitario con grado de maestría y el perfil de empresario del sector en el que se desarrolla su propuesta que tenga 10 años de experiencia. Si usted tiene el acompañamiento de esos dos perfiles, puede aplicar por 4,000 balboas en pre-semilla. Si usted cuenta con un perfil de un investigador con grado de doctorado o el perfil de un centro de incubación o aceleradoras, que estas que están en las universidades, usted puede aplicar para el aporte base de 6,000 balboas. Adicional, existe la opción de que pueda incrementar su porcentaje en el financiamiento. Tenemos un 15% extra para proyectos que sean liderados por mujeres o que el equipo tenga igual participación de mujeres y hombres. También tenemos la opción de un 10% extra para todas aquellas propuestas que se ejecuten e imparten en la economía regional en provincias y comarcas que estén fuera de la ciudad o la provincia de Panamá. Aquí le dejamos un cuadro que está en el anuncio también donde usted puede ver a cuánto puede optar si se va con las bases de cada perfil del profesor universitario. Vamos a poner ejemplo, vamos a hablar de la primera. El profesor universitario, si tengo un perfil y tengo el otro perfil del empresario, si aplico con el extra financiamiento, tengo los 600 dólares. Si aplico con el extra financiamiento de que mi impacto está en la ciudad de Pemplo, Chiriquí, puedo aplicar con los 400 dólares. Al final, si cumplo con los 2 extra financiamientos, puedo llegar hasta un máximo de 5,000. Solamente le explico este como primero porque si le damos más detalles no demoramos muchísimo, pero en este cuadro lo puede encontrar en el anuncio de la convocatoria y para todas las categorías le proporcionamos esta información para que sea de su fácil comprensión. En la categoría presemilla se divide en 2 fases. La primera fase es de 2 meses, donde usted lo que va es a definir e idear. En la segunda fase, que es de 3 meses, ya usted debe hacer la actividad de prototipar y evaluar. Se le va a dar el monto de un 60% del proyecto en esa fase y en la fase 1 se le otorga el 40%. 40 más 60, entonces estamos financiando un 100% del costo total del proyecto. Para presemilla, pues hay unos puntos que dejamos acá en la diapositiva para consideración, pero los puntos más importantes para mí están que la duración de la categoría es de 5 meses y al final del proyecto el emprendedor debe presentar un producto simple o un producto mínimo viable que tenga las funcionalidades mínimas necesarias para ser viable y satisfacer la demanda del cliente. O sea que al final yo debo presentar ya un producto porque validé mi idea. Entonces, bueno, aquellos que tengan una idea por ahí y que quieran validar, pues esta es la opción que puede tomar para presentar su proyecto. Vamos a la siguiente categoría que es capital semilla. Capital semilla, ¿quiénes pueden participar? Estudiantes, emprendedores, asociaciones de interés público, personas jurídicas con un mínimo de 12 meses de operación. ¿Qué se apoya en capital semilla? Proyectos innovadores con alto potencial de crecimiento y proyectos que busquen financiamiento a partir de la fase de puesta en marcha y validación de un plan de negocio y prototipo. ¿Cuál es el requisito para yo saber que puedo entrar a capital semilla? Que el proyecto debe tener como mínimo un plan de negocio formulado y un prototipo o producto mínimo viable. Para los montos de capital semilla, los montos bases, según el mentor, para los dos primeros perfiles es de 20.000 balboas y para los dos segundos perfiles son de 25.000 balboas. También se puede aplicar para el extra financiamiento con los mismos aspectos de la primera diapositiva, que sea liderada por mujeres o que se ejecute fuera de la provincia de Panamá. Entonces, bueno, aquí está el cuadro donde usted ve que si opta por los financiamientos puede llegar hasta 25.000 balboas y si cumple con los dos perfiles de abajo llega hasta un máximo de 31.250 para el apoyo de su proyecto. Para la categoría capital semilla tiene sus dos etapas, sus dos fases, que la primera es validación del modelo de negocio. Esta fase de emprendedor aplica los métodos de business plan o canvas, el que para usted sea mejor y en esta fase se otorgará un 40% de la financiamiento un 40%. Para la fase 2, que es de seis meses, donde usted hace el desarrollo y la producción del prototipo, se le dará un 60% del costo total del proyecto y durará seis meses para realizar esa etapa. Dentro de los puntos más importantes, pues, para capital semilla, que la duración es de nueve meses, tiene unos cuatro meses más que presemilla, presemilla era cinco, este tiene nueve meses y al final se debe presentar un modelo de negocio con un mercado validado y un prototipo, un producto y sus primeras ventas. Entonces, ese es el resultado que se quiere cuando usted aplica a la categoría capital semilla. Vamos a la siguiente categoría que se llama nuevos emprendimientos. ¿Quiénes pueden participar en nuevos emprendimientos? Pueden participar todos aquellos emprendedores, asociaciones de interés público, personas jurídicas con un mínimo de 12 meses de operación. ¿Qué es lo que apoyamos en nuevos emprendimientos? Financiar proyectos innovadores, dinámicos, con alto potencial de crecimiento y que busquen financiamiento para la producción e incrementar la comercialización de un prototipo. ¿Qué debo tener yo como requisito para poder aplicar a nuevos emprendimientos? Como mínimo, debo tener un prototipo, un plan de negocio y un plan de mercado validado y ventas. Ya para esta etapa debo tener un poco más. ¿Cuáles son los montos para nuevos emprendimientos según el perfil del mentor? Para los dos primeros perfiles, del profesor y el empresario, se parte de una base de 35,000 balboas. Para los dos últimos perfiles, investigador y el centro de incubación, la base es de 40,000 balboas. Para esta categoría, también se aplican los porcentajes extras que ya fueron mencionados y quedaría de la siguiente manera. En este cuadro, para los dos primeros perfiles, si cumplimos con los extra financiamientos, podemos llegar hasta un máximo de 43,750 balboas. Si cumple con los dos perfiles de investigador o incubadora, el máximo puede ser hasta 50,000 balboas. ¿Cuáles son las fases de nuevos emprendimientos? Empieza con la validación del modelo de negocio, el mercado y mejorar el prototipo, si fuese el caso. Para esta fase, usted tiene tres meses y se le financiará el 30% del costo total de esta etapa. En la segunda fase, que es el desarrollo, producción y ventas del prototipo mejorado, en esta fase, usted tendrá el 70% de financiamiento y la ejecutará en siete meses. Nuevos emprendimientos, entre los puntos que podemos considerar que tiene una duración de 10 meses para realizar su proyecto, se financiará también el 100% del costo total de su propuesta. Al final del proyecto, los emprendedores deben presentar un prototipo en el mercado y un crecimiento en sus ventas con respecto al monto acumulado durante los 12 meses anteriores a la fecha de la apertura de la convocatoria. Vamos a ver entonces la última categoría que se llama escalamiento. Quienes pueden participar en escalamiento, personas jurídicas, deben contar con un mínimo de 24 meses de operación en el país a la fecha de la apertura de esta convocatoria. Dentro de los requisitos, para poder yo aplicarnos, debo estar generando ventas con el prototipo postular, modelo de negocio definido, mercado objetivo identificado y prototipo en producción. ¿Qué apoyamos con la categoría escalamiento? El desarrollo de emprendimientos innovadores de alto potencial, de crecimiento, que hayan superado la etapa ya de capital semilla. Proyectos que busquen financiamiento de actividades para el diseño y ejecución de planes de negocio a escala global. Proyectos que busquen la expansión comercial de los emprendimientos y su preparación para conectarse con la siguiente etapa de inversión privada. El monto de escalamiento, según el mentor, para los dos primeros perfiles de profesor, universitario o el empresario que tenga 10 años de experiencia, la base es de 55.000 balboas. Para los dos perfiles, los dos últimos perfiles de investigador y de centro de incubación, la base es de 60.000 balboas. También se cuenta con el 15% y el 10% de un financiamiento extra si cumple con los dos parámetros que ya se han explicado anteriormente. Y queda como el siguiente cuadro, donde se puede visualizar que para los dos perfiles se puede llegar hasta un máximo de, disculpen, 68.750 balboas y con el perfil del investigador y la incubadora se llega hasta un máximo de 75.000 balboas. La fase que se divide la categoría escalamiento está en la confección e inicio de implementación del plan de negocio. Para esta categoría, para esta etapa se dará un tiempo de dos meses y se financiará el 20% de esta etapa. Para la fase 2, que va a realizar la producción y el aumento de las ventas, en esta fase tendrá una duración de siete meses y se financiará el 80% de esta fase. Entre los puntos a considerar de escalamiento es que la duración para esta categoría es de nueve meses. Senací financiará un 90% del costo total del proyecto. Es el único que no se financia el 100. Lo dejamos al 90%. Y al final, los emprendedores deben presentar un crecimiento significativo de al menos un 30% de ventas con respecto al monto acumulado durante los 12 meses anteriores. Las ventas tienen que estar relacionadas con la solución que se presentó el proyecto. Adicional para esta etapa se tienen unos gastos permisibles como los gastos de registro en protección de propiedad de propiedad intelectual, licencia de software, alojamiento en servidores hasta un 10% del monto total de la propuesta, servicios de consultoría para desarrollo tecnológico, estrategia de comercialización y promoción de medios digitales hasta un 20%, servicios de consultoría para el diseño, desarrollo y reingeniería de procesos de producción hasta el 30% del monto total de la propuesta. Para esta convocatoria pues en la página web se ha incluido este tipo de documento donde le permitirá a usted como proponente poder visualizar cómo debo participar, cuáles son mis pasos a seguir, entonces este documento lo hemos creado con todo el cariño para que ustedes lo puedan mirar y verificar toda la información que necesitan para participar en la convocatoria. Igual para esta convocatoria se pide un pequeño video descriptivo y en este documento pueden introducir una idea de cómo pueden presentar su video. Está la lista de verificación, es una lista que permite usted completar y ver que no le falte ninguna documentación a la hora de participar en la convocatoria. También está disponible en la página web. Ya para terminar de hablar de la convocatoria Innovatec, tenemos como fechas importantes que la apertura de esta convocatoria para el 15 de junio, la fecha de entrega de la propuesta es el 15 de octubre de 2021 hasta las 4 p.m. hora exacta. Cualquier consulta nos pueden llamar al 517-0179 o al 524-0014. También la convocatoria posee su correo electrónico que es innovatec2021 arroba cenacip.gov.pa Nuevamente, pues, los exhortamos a que participen en esta convocatoria. Esta es una convocatoria amplia que abarca desde la idea, desde que tengo un concepto de negocio hasta la creación del mismo. Solamente que yo como emprendedor tengo que ubicarme en qué categoría puedo aplicar. recordarles nuevamente que estos son fondos o subsidios económicos que son entregados para que ustedes generen empleo y puedan desarrollar su proyecto. Seguidamente, le dejo a mi compañera Sara Solís para que les cuente cómo pueden ustedes entonces aplicar a estas convocatorias. Hola, buenos días. Gracias. Mi nombre es Sara Solís, también soy coordinadora de la Dirección de Innovación Empresarial. Agradezco el tiempo que nos han proporcionado para hablarles un poco sobre nuestras convocatorias. Como bien le dijo Natacha, estamos ahora en la mañana de hoy exponiéndoles lo que es la del Innovatec Panamá 2021. De igual forma, también tenemos la convocatoria que es de Innovación Abierta 2021 y también tenemos la que es de Proyectos de Innovación Empresarial 2021. Ambas convocatorias o mayor información sobre las mismas las puedes encontrar dentro de nuestra página web y también al seguirnos en nuestras redes sociales también puedes tener información constante sobre las mismas. Entonces, otro tema importante es cómo aplicar entonces con mi proyecto. Una vez que ya tengo definido qué voy a presentar, qué categoría voy a aplicar, como que un poquito como que quiero conocer más información sobre las convocatorias, esta sección va a ser para darle esta información, estas herramientas. Cabe destacar que toda nuestra información sobre cómo aplicar, qué aplicar, los formularios, todo se encuentra dentro de nuestra página web que es www.cenacy.go.pap y los voy a ir guiando sobre el proceso de dónde poder encontrar esta información. Iniciamos con esta primera diapositiva donde se puede visualizar lo que es la página de inicio de nuestra página web de la CENACYT. En la parte de arriba encontrará un menú desplegable con la opción de convocatorias tal cual marca la flecha. Una vez te colocas encima de ella se despliega el menú y entonces en la cuarta opción que habla de fondos para innovación y emprendimiento que es la que el fondo que va dirigido a lo que es la innovación y el emprendimiento nuestra dirección lo cliqueas y te saldrá una pantalla similar a esta donde te podrás apreciar todas las convocatorias que tenemos en la CENACYT las que han cerrado las que están en proceso y las que tenemos abiertas. Como ya lo mencionamos tenemos tres en esta ocasión para tener mayor información sobre alguna de ellas pero en esta en particular lo que es Innovatec Panamá puedes cliquearla y se te colocará una pantalla similar a esta donde te harás un conteo de los días que están haciendo falta para que puedas someter tu propuesta un like en la página nunca está de más yendo un poco hacia abajo dentro de esta misma página podrás encontrar entonces un listado de documentos que ya sea que puedes visualizar o descargar para que tengas entonces toda la información completa. De estos documentos los más importantes siempre son lo que es el número 2 y 3 que es Anuncio y Bases Estos dos documentos tienen toda la información sobre quién puede aplicar cómo puede aplicar para qué es cada categoría cuáles son las áreas temáticas a las que puedo entonces aplicar toda la información se encuentra dentro de estos dos documentos sin embargo pues nosotros también estamos siempre a la orden para dar mayores detalles mayores directrices en cuanto a las consultas que ustedes tengan entonces un poquito más abajo en la lista tenemos otros documentos que son sumamente importantes que son entonces los modelos para que ustedes puedan desarrollar sus proyectos y someter sus propuestas una vez que tenemos toda la documentación descargada leída revisada y estoy claro dónde quiero aplicar podemos avanzar en el proceso y entonces conocer cómo es el envío de nuestros documentos para que en la cena así recibamos conformidad las propuestas que ustedes nos envían entonces en esta ocasión en esta ocasión estamos recibiendo las propuestas en una sección como de dos pasos el primer paso es rellenar un formulario virtual digital que es un form en Microsoft donde podrán ustedes rellenar información súper sencilla súper básica el título de sus proyectos quiénes son las personas que están participando las áreas temáticas como información general tipo cuestionario para que ustedes nos hagan llegar esta información y la segunda opción la segunda el segundo paso porque son dos pasos es uno y el otro no es uno u el otro sería entonces el envío de toda la recolección de los documentos que la categoría y la convocatoria en particular a la que ustedes van a aplicar está requiriendo para eso es lo que hace un momento Natacha le estaba comentando que teníamos el documento de paso a pasos para aplicar a la convocatoria y tenemos el documento de listado de verificación el listado de verificación es sumamente importante para esta acción de entrega de sus documentos porque es un listado donde ustedes van a verificar según la categoría y la convocatoria en la que van a aplicar que no se les esté quedando ningún documento tales como hojas de vida tanto de la persona líder del proyecto como de los mentores que estarán aplicando como del equipo que estará participando o sea hay una información detallada de cada cosa cédulas vigentes por favor tienen que verificar que los documentos que ustedes estén entregando estén debidamente vigentes porque si nos entregan una cédula que no está dentro del tiempo no podemos aceptar su propuesta si ustedes tienen cinco personas en su equipo en su equipo de trabajo y nada más enviaron cuatro hojas de vidas eso también es motivo para no aceptar su propuesta porque no está siendo enviada completa entonces ¿a dónde enviar este correo? bueno al correo de la convocatoria que es innovatec2021 arroba cenaci.gov.pa esta información está totalmente detallada en lo que es el anuncio las bases y todos los documentos de pasos a seguir y lista de verificación y también lo tenemos en nuestros webinars que tenemos colgados en nuestra página web más adelante voy a contarles cómo llegar a ellos también entonces yo recopilo recopilo y compilo todos estos documentos en un pdf y entonces también el video y hago el envío a la página web que le hemos al correo electrónico que le hemos comunicado dentro de las fechas no es posible que ustedes nos hagan llegar la documentación posterior a la fecha de cierre y que nosotros se la aceptemos entonces tiene que estar como que dentro de la fecha y la hora son temas importantes que ponerle atención entonces regresando al paso 1 de la entrega de la propuesta tenemos lo que es un enlace tenemos un código QR que desde cualquier celular ustedes pueden leer para que puedan llegar entonces al formulario digital y rellenar toda la información que es correspondiente al proponente y al proyecto que estarían presentando y entonces al paso 2 ok esta sería la visión de la página web cada vez que lo escaneas o accedes al enlace como les comenté sencillo datos del líder nombre de la propuesta preguntas pues sumamente sencillas y entonces la segunda paso de la entrega de la propuesta es el envío del correo electrónico que no sobrepase el peso máximo de 22 megabytes si su correo sobrepasa esta capacidad probablemente su correo electrónico no llegue a nuestra bandeja y no podamos entonces aceptarla como les comentaba entonces el correo electrónico cuenta también de dos pasos uno es el correo una lista un compilado en pdf de todos los requisitos de documentos que se está solicitando y un segundo archivo de que consta entonces con el video descriptivo de su propuesta este video en realidad es sumamente sencillo puede ser realizado desde sus teléfonos celulares desde sus laptops cualquier equipo que le permita hacer una grabación no tiene que incurrir en gastos de contrataciones de equipos profesionales para esta realización digo si lo pueden hacer pues perfecto pero no es necesario tienen que cumplir con las reglamentaciones que pide la convocatoria si es uno o dos o tres minutos responder si tienen algunas consultas dentro de los descriptivos del video y pues enviar estos dos archivos tanto el pdf como el archivo digital de mp4 o similar que contenga el video al correo electrónico innovatet 2021 arroba cenaci.go.pap dentro de las fechas pues con esto ya pues estarían enviando su propuesta estarían participando entonces para darle un poquito más de información de cómo seguirnos nuestras redes sociales tenemos en instagram nos pueden encontrar como arroba cenacit aquí van a poder dar el seguimiento a todos los proyectos webinars actividades que estemos realizando tanto en la dirección de innovación empresarial como en la cenacit completa pueden estar al día en que estamos haciendo también nos pueden seguir en el twitter como arroba cenacit arroba cenacit y entonces esta parte importante que es que tenemos un canal en youtube que se llama imagina tv donde colgamos siempre los webinars que estamos teniendo en la dirección dentro de nuestra nuestra versión de café nova tratamos de que al mes siempre hay un webinar super instructivo super dinámico en el que les comentamos de cómo redactar proyectos damos a detalles más información de cada una de las convocatorias que hemos lanzado en especial tenemos estos dos últimos de acá abajo que se llama café nova claves para redactar tu proyecto y el café nova del 15 de junio estrategias de negocio estos dos webinars los puedes encontrar colgado en nuestra página web de youtube en el canal imagina tv 24 7 así que pueden acceder en cualquier momento este webinar también estará siendo subido en esta misma plataforma para que ustedes más adelante puedan volver a estas consultas y tener entonces las respuestas más claras de igual manera también tenemos lo que son los videos instructivos que hablan también de las convocatorias que hemos lanzado y en qué consiste cada una de las categorías así que en general en la página web y en nuestras redes sociales tenemos casi o sea si no es toda la información que ustedes necesitarían para poder aplicar a nuestras convocatorias entender en qué consiste cada una de ellas entonces con esto los exhortamos a que participen a que nos llamen si tienen consultas a que revisen todas las documentaciones todas las herramientas que le hemos proporcionado en la mañana de hoy para que ustedes mismos tengan como el conocimiento general de cómo aplicar a las convocatorias de Senacit para poder lo que es realizar la la reactivación económica que tanto estamos deseando en el país así que muchas gracias muchísimas gracias a Natacha y a Sara por su presentación antes de pasar a la parte de las respuestas a las preguntas que tenemos en los chats no sé si la doctora Milena quisiera agregar algo antes de iniciar la etapa de preguntas y respuestas bueno realmente queremos que este sea un canal abierto que ustedes puedan si tienen algunas dudas adicionales pues esclarecerlo en estos momentos y de igual manera nosotros estamos a la disposición a través ya sea de los correos electrónicos las llamadas telefónicas quisiera agregar dos cosas adicionales las convocatorias como lo pudieron observar tienen posibilidades de extender el financiamiento de acuerdo a la integración de equipos con paridad de género también para el impacto de esa reactivación económica que hemos hablado que no sea a nivel de la capital sino también con un impacto regional y lo que buscamos es ese apoyo económico y ese acompañamiento para que sus ideas puedan llegar a ser emprendimientos de alto impacto entonces pues si más nosotros queremos abrir el espacio no sé si hay espacios de pregunta hasta este momento si tenemos bastantes ok tenemos bastantes preguntas así que entonces vamos a dar inicio con con las preguntas Manuel Isaac Pérez pregunta en capital pre semilla ¿puede ser un líder estudiante y los demás miembros del grupo personas del sector público o privado? buenos días sí gracias por la por la pregunta si es posible puedes puede participar cualquier persona en tu equipo de trabajo si es pre semilla pues como viste el dirigido puede ser tanto estudiantes emprendedores y el equipo de trabajo puede ser conformado por cualquier panameño o hasta extranjero que esté residiendo en la República de Panamá y que sea mayor de edad magnífico bueno a Juliana Luján creo que ya le contestamos que este webinar va a ser compartido en el canal de YouTube de la Senacid llamado Imagina TV así que lo puede encontrar a partir de mañana si acaso quiere repasar alguna de las presentaciones de las compañeras Roberto Quiroz pregunta ¿es necesario tener un mentor o una incubadora para el desarrollo del proyecto? Gracias Roberto por la pregunta para la convocatoria Innovate si es necesario contar con la mentoría queremos aclarar que la mentoría es para aquella persona que te dé ese ese apoyo que te dé esa sugerencia ese acompañamiento a tu proyecto lo que sugerimos es que ese perfil de pronto sea en donde en tu proyecto sienta que tú no complementas o que te falta una persona que te guíe y te oriente en alguna parte técnica o puede ser computacional lo que sea pero que tú sientas que necesitas esa o en la parte de mercadeo o la estructura del mismo negocio para que te acompañe y le dé las guías y las herramientas para que puedan desarrollar su proyecto siempre la mentoría tiene que ser una contratación y les exhortamos pues que lo acompañe desde el principio si lo pueden conseguir desde que van a empezar la redacción del proyecto pues mucho mejor magnífico Manuel Isaac Pérez también pregunta en el incremento de porcentaje de fondos que es por género al hablar del equipo ¿se incluye al mentor? bueno vamos a aclarar un poquito más el mentor no va a ser parte del equipo el mentor le va a brindar un servicio por eso que él va a estar en la categoría de subcontratación entonces cuando hablamos entonces del equipo que tenga igual cantidad de mujeres o que sea integrado por líder de una mujer serían los que conforman el equipo de trabajo ya el mentor queda como un servicio que le proporcionará por el acompañamiento y en el cual ustedes le proporcionarán los montos reconocibles por ese servicio Tanisha Pérez pregunta para optar por el financiamiento con el perfil de mentor investigador con grado de doctorado ¿este puede ser profesor en mi universidad? gracias Tanisha pues sí puedes ser profesor de tu universidad que te pueda brindar las herramientas que necesites para el desarrollo o las etapas de tu proyecto no hay ningún inconveniente con ello ¿qué hay de empresas que ya tienen más de cinco años pero desean innovar y requieren financiamiento para la sostenibilidad del proyecto? o sea ahora tenemos unas convocatorias abiertas que son para empresas donde podrías verificarlas en nuestra página web hoy no la hemos definido como tal pero te exhortamos pues que te metas a la página web verifiquen la convocatoria hay una convocatoria que se llama innovación empresarial que tiene altos porcentajes de financiamiento para cualquier tipo de proyecto pues que que identifiques dentro de de la empresa simplemente tendrías que ver el requisito si la empresa cumple con ello y también tenemos la innovación abierta disponible para que si tienes algún proyecto tecnológico pues la puedas visualizar y cualquier cosa nos puedes llamar con gusto te damos el asesoramiento ampliando disculpa Natacha ampliando a eso también recordarles que nosotros en el canal de YouTube tenemos guardados los webinars anteriores y allí pueden obtener todos los detalles de las convocatorias de tanto de innovación abierta como de innovación empresarial que va justo orientado a ese fortalecimiento de las empresas que ya están constituidas y que efectivamente aplica a otro equipo para ese tema de avanzar ya en la innovación y el fortalecimiento y la competitividad de las empresas en Panamá así es que estamos muy abiertos a recibir este tipo de propuestas lo que es importante y un poco haciendo como énfasis en lo que hoy estamos presentando es que nosotros debemos de los diferentes convocatorias y diferentes categorías es buscar en la que más nos ajustamos ya si mi proyecto se ajusta que es una idea nueva efectivamente sería Innovate Capital Presemilla si ya yo tengo un plan de negocio y ya he consolidado algo Capital Semilla los nuevos emprendedores el escalamiento pero si ya estoy una empresa consolidada innovación empresarial la convocatoria de innovación empresarial si de momento lo que quiero generar alianzas porque tengo una tecnología porque tengo una idea que pensamos que pueda apoyar a una gran empresa poder acercarnos a esa gran empresa y decirle nosotros tenemos estas oportunidades de desarrollarlo la Senacite está financiando el 70% de esto y nosotros podemos ayudar a aportarle a la competitividad de tu empresa que ese concepto se llama innovación abierta y por eso la convocatoria la llamamos convocatoria de innovación abierta que pueden ser emprendedores que pueden ser mi pymes que pueden ser mi pymes para el apoyo con innovación abierta y esta colaboración también pueden ser universidades que pueden estar desarrollando esto desde la innovación abierta así que lo importante es ver en qué categoría encajo mejor porque existen instrumentos para todos gracias magnífico Manuel Isaac Pérez también pregunta ¿podría explicar sobre cómo sería el video en la categoría de capital presemilla sería como un pitch? Hola gracias por la consulta Isaac es correcto la idea general de lo que es el video descriptivo es que los evaluadores en su momento de estar revisando la propuesta que usted ha enviado puedan tener mayor entendimiento de de qué se trata quiénes son ustedes como les comentábamos no necesita ser muy producido el video sin embargo si tienes que estar cumpliendo con los tiempos y pesos máximos del mismo porque si no sabemos que estamos trabajando con correos electrónicos y también almacenaje y todo esto entonces el video la idea es que en el tiempo que se solicita dentro de la convocatoria uno o dos minutos o tres minutos dependiendo de la categoría digo del requisito que le está haciendo su convocatoria usted pueda hablar en general de qué es lo que quieren hacer cómo lo quieren hacer es realmente es un pitch es captar el interés de estas personas sobre el proyecto que usted está presentando así que es súper sencillo Jessica Rocha pregunta ¿cómo es el pago del financiamiento? Silvia se cortó perdón Jessica Rocha pregunta ¿cómo sería la forma de pago del financiamiento del proyecto? ok al ser la convocatoria de Innovatec dirigida tanto a un amplio cantidad de personas que pueden aplicar y también dividida en los rangos del proyecto que usted va a realizar con la Senacit nosotros estaremos haciendo desembolso ¿eso qué significa? significa que la Senacit le da el dinero por delante para que usted ejecute una fase presente con factura y debidamente todo documentado y siguiendo lineamientos muy claros y específicos al finalizar de la etapa ustedes presentan los informes nosotros revisamos y corroboramos que en realidad está cumpliendo con los parámetros antes mencionados antes dicho y de estar todos de acuerdo procedemos entonces al siguiente desembolso para que ustedes vuelvan y puedan desarrollar su proyecto y vuelvan y nos entreguen las documentaciones respaldo de la ejecución del proyecto son por desembolsos sin embargo también contamos con otro modelo en otra convocatoria que sería entonces reembolso pero no vamos a hablar de eso aquí magnífico Eric Belance pregunta con cuántos proyectos se puede participar las personas pueden participar con cuantos proyectos les sea necesario o se les ocurran todas las ideas que quieran en realidad no hay un número en particular sin embargo el tricky empieza entonces es que si sus proyectos pasan toda la fase de recomendación del foro de evaluadores y usted tiene tres o cuatro proyectos que pasaron a esa fase para que son recomendados para contratación con la Senacit usted tendrá que escoger cuáles de esos hasta un máximo de dos proyectos va a ejecutar entonces con la Senacit ese es entonces el tema y en realidad está más dirigido por que sabemos que son personas que queremos que ejecuten a satisfacción los proyectos y ya más de dos no es posible que estas personas manejen Jaime Villafane pregunta ¿cómo estar seguro que el proyecto que tengo en mente o está funcionando es aplicable a las convocatorias? Es importante que ustedes puedan ser un poquito autocríticos en cuanto a sus proyectos principalmente con leer lo que es el documento del anuncio y las bases este documento están claramente definidos cuáles son los alcances y cuáles son los objetivos de cada una de las categorías también están definidos las personas que pueden aplicar a esa categoría o a esa convocatoria en particular entonces igual cuando haces un examen tú te preparas bienes y entregas y esperas y esperas y esperas que tengas una muy buena calificación y entonces si me preguntas a mí si yo aplicaría hago que me lleno entonces me nutro de personas que sepan del tema busco mucha bibliografía en lo que es internet que tiene el acceso fácil para todos y me preparo lo suficiente de entregar un proyecto formidable Jessica Arrocha pregunta ¿cuántas personas debería tener en su equipo de trabajo? nosotros no tenemos límite en el equipo del proyecto siempre contamos es importante que encontremos con un líder y un equipo pero ¿qué pasa con el equipo? es importante que las capacidades de cada una de las personas que están descritas dentro del documento o sea dentro de su propuesta sean plenamente justificadas por ejemplo el área en la que ustedes van a realizar un proyecto ya sea tecnológico ya sea agricultura ya sea algo ustedes su equipo esté conformado por personas que sean especialistas ya sea empíricamente en el área en la que ustedes estén aplicando porque de esa manera los evaluadores pueden verificar que ustedes si no tienes todos los conocimientos te estás nutriendo de personas que sí la tienen que ayudan a que tu proyecto salga adelante Tanisha Pérez dice siendo estudiante si mi idea de emprendimiento es un producto pero necesito realizar pruebas a nivel de laboratorio para encontrar el prototipo indicado podría participar en pre-semilla o capital semilla hola Tanisha gracias por la pregunta bueno como verás cada categoría tiene su requisito si después semilla parte de la idea y ya capital semilla se debe contar con un prototipo entonces creo que eso ahí te va a ayudar para definir en qué categoría está tu proyecto que si necesitas a un tipo de experimento y hacer cuestiones de laboratorio si son admitidos dentro de de la convocatoria tendrías que verificar de todas maneras en la resolución 191 están los rubros de gastos permisibles donde se detallan todos aquellos gastos que la la Senacid permite financiar a través de los desembolsos que se le van a otorgar pero te exhortamos nuevamente a que verifiques bien exactamente en cómo me encuentro con mi proyecto para elegir ciertamente la categoría que te corresponda igual si tienes después que la hayas elegido y tienes alguna duda puedes llamarnos para solventarla con gusto Carolina Chanis pregunta en la convocatoria de semilla ya el proyecto debe tener ventas hay un mínimo de ventas en el anuncio no se ha estipulado el mínimo de ventas si se sugiere que tenga sus primeras ventas de todas maneras pues te exhortamos a que verifiques nuevamente la categoría la categoría la categoría capital semilla pues ella va después de la idea donde ya yo voy a validar mi prototipo donde ya empiezo a generar mis primeras ventas Kirian Miranda pregunta la incubadora debe ser de una institución pública o privada nosotros como como Senacit no tenemos injerencia no tenemos recomendación en particular sobre qué perfil de acompañamiento ustedes escojan ustedes pueden aplicar a cualquiera de los cuatro perfiles según lo que ustedes más les convengan como Natalia les comentó es una subcontratación tú vas a buscar quién te va a dar el mejor servicio quién te va a dar el mejor acompañamiento entonces es importante que ustedes hagan sus no sé sus reuniones previas conversen con ellos y ustedes tomen la decisión con quién quieren trabajar el adiós dame un segundito para rectificar la pregunta anterior en capital semilla como requisito lo voy a leer los proyectos deben tener como mínimo un plan de negocio formulado y un prototipo o un producto mínimo viable entonces lo que se quiere al final cuando tú entregues es que tu proyecto ya genere ventas gracias el adiós aldaña dice una asociación que factura 15.000 de ingreso bruto al año puede aplicar cuando me pregunta asociación será asociación de interés público bueno para las asociaciones no tenemos no se no se ha solicitado en el anuncio la facturación si fuese el caso así que podría participar si no no genera ventas o sea de pronto si no quiere de pronto aclarar después bien a qué se refiere con las asociaciones yo quisiera un poco ampliar de hecho si uno tiene una nueva idea puedes hacerlo como emprendedor incluso si hay una empresa que ya está constituida o una mi pyme y quiere impulsar desde el punto de vista de capital semilla una nueva idea también lo puede hacer yo creo que va un poco orientada porque puede ser una asociación privada también que posiblemente la pregunta va orientada hacia allí con lo cual no solamente el tema del capital semilla puede estar orientado únicamente a los estudiantes o emprendedores sino también a la puesta en marcha de nuevas ideas soleida liendo pregunta que si ella misma es estudiante pero ya tiene una empresa si puede aplicar ella es estudiante y empresaria no se te escucha Sara ahora sí lo siento gracias por la consulta no claro regresamos al mismo punto miren es importante que ustedes como aplicantes a la convocatoria tomen las decisiones que les conviene más hacia donde se ven mejor dirigidos para aplicar dentro de su proyecto si para ustedes es más sencillo aplicar como estudiantes y presentar la documentación que requiere el perfil de estudiante excelente los exhortamos a que participen de esa manera de ese mismo de ese mismo modo si usted puede cumplir con toda la documentación requerida dentro del perfil de la empresa entonces y quieren pues entonces fortalecer su estructura organizacional pues también se le permite nosotros no tenemos distinción de uno al otro más que con el perfil que aplique cumplir con todos los requisitos que se soliciten Lourdes Abrego pregunta que si ella tiene un proyecto de sublimación si ese tipo de proyecto aplica un tema importante para nosotros para los proyectos es que nosotros no somos definidores nosotros no somos las personas que evaluamos los proyectos por ende no somos quienes la fuente fidedigna para decirles si su proyecto es lo suficientemente innovador o lo suficientemente emprendedor sin embargo los exhortamos a que hagan digamos su estudio de mercado verifiquen qué tan nueva qué tan qué cosa nueva puede agregar a un trabajo regular por ejemplo la definición de innovación muchas veces se confunde con algo totalmente nuevo sin embargo esta definición para la cenacid es un poquito más amplia habla de algo sí totalmente nuevo en panamá algo que ya ha sido se ha utilizado por mucho tiempo pero tiene ese truquito ese pequeño cambio que hace que sea entonces innovador con mejorando los procesos los servicios los productos o sea ustedes son las personas responsables de demostrar que su proyecto es lo suficientemente innovador emprendedor para ser recomendado por los evaluadores a financiamiento no reembolsable por la cenacid yo aquí y en esa línea muchas gracias Sara quisiera como aportar algo adicional parte de la forma en como hemos estructurado las convocatorias justamente el acompañamiento consideramos que es fundamental en las primeras fases desde la idea y por eso se contempla la incorporación del mentor o ya sea una incubadora que permita a que esa primera fase pueda llegar a feliz término con mayor impacto hemos visto las diferentes categorías de qué formación o qué experiencia profesional puede tener el mentor justamente en el proceso de presentar su propuesta pueden acercarse al mentor para presentar las propuestas y que una vez si han sido beneficiados de hecho los proyectos incorporan la posibilidad de remuneración hasta cierto porcentaje a este acompañamiento entonces digamos que es un trabajo en equipo que es un trabajo en acompañamiento lo que queremos es sus ideas pero que estas ideas vengan respaldadas por el conocimiento y por la experiencia desde el momento en que lo presentamos para evaluación externa y recordando pues que Senacid no es el que decide el factor innovador de sus proyectos ok de momento desde Senacid que nosotros desde el punto de vista de coordinación facilitamos un proceso transparente pero los procesos de evaluación son realizados por evaluadores expertos a nivel internacional y a nivel nacional ya en donde cuidamos ya que exista ese proceso transparente y que sean beneficiados los proyectos que tienen mayor impacto o mayor factor innovador y a partir de ello pues nosotros transmitimos como parte del procedimiento la convocatoria entonces yo creo que el proceso desde el inicio de cómo voy a presentar mi propuesta a la convocatoria tiene factores y valor añadido el que esa idea venga acompañada con un conocimiento y experiencia a través de ese mentor desde el momento en que presento mi propuesta y eso es lo que buscamos ¿no? que ustedes puedan conseguir alguien que les pueda respaldar en ese proceso desde el inicio hasta el final Karina Roper pregunta si ya estoy terminando de desarrollar mi prototipo que es una app aún no tengo ventas ¿aplicaría para Capital Presemilla? hola creo que dijo que era Carolina y bueno Carolina tendrías que le decimos nuevamente pues que se lean la categoría en la que puede aplicar por lo que escuché o poco los detalles que ha dado el proyecto podría ser entre Presemilla y Capital Semilla pero es usted quien debe decidir pues a qué categoría de pronto los requisitos que se está pidiendo para cada categoría en cuál se ajusta mi proyecto a lo mejor solamente nos ha dicho esa parte pero puede ser que cumple con mucho más entonces a eso te va a permitir determinar en qué categoría exacta yo puedo participar en la convocatoria pero más o menos entre esas dos o lo poco que ha dicho pudieras aplicar pero te exhorto es que te lo verifiques todo esto lo que yo dije hoy es dónde están los requisitos cómo puedo saber en qué lado puedo participar están en el anuncio de la convocatoria también preguntan si las universidades pueden ser incubadoras en las universidades tienen centros de algunas puede ser algunas universidades tienen centros de emprendimiento una le llaman centros de emprendimiento otras le llaman incubadoras sería bueno que se acercaran como estudiantes creo que la universidad tiene unas que se llaman tiretes que te acerques a las universidades y preguntes dónde puedo conseguir asesoramiento o dónde es que dan guía a los emprendedores para que entonces puedas conocer en tu universidad en qué parte está pues dónde pueden y también puedes sugerirte los mentores porque ya estás ahí dentro así que si casi la mayoría de todas las universidades conocemos que tienen centros de emprendimiento o incubadoras sí en efecto también está la incubadora de la ciudad al saber hay universidades que en efecto son centros o tienen incubadoras per se y también ver que podrían ser mentores con experiencia en ya ese proceso de emprendimiento que pueden ser de corte profesional que han puesto en marcha su propia empresa que de momento también puedan transferirle el conocimiento de cómo poner en marcha o sea que hay diferentes opciones a las cuales ustedes tengan mayores acercamientos o mayor relación a veces esto es un tema de oportunidad ¿no? ¿quién tengo cerca? ¿no? y también el saber que tenemos la oportunidad de poder incorporar en nuestro proyecto a los mejores con lo cual podemos hacer esa pequeña búsqueda no solo en mi universidad sino en otras universidades de momento de personas que le pueden agregar valor significativo a nuestra idea o nuestra propuesta y la última pregunta para cerrar nuestra sección de preguntas y respuestas el señor Rogelio Morrell pregunta que si la empresa ya tiene fondos pero tiene menos de 12 meses ¿a cuál convocatoria él debería aplicar? Hola señor Rogelio bueno para la convocatoria Innovate debe contar por lo menos con los 12 meses de pronto si no puedo aplicar como empresa porque no contengo la cantidad de tiempo que se ha solicitado podría aplicar como emprendedor por eso es que siempre le sugerimos pues que trate de identificar en el anuncio con qué yo cumplo para poder participar efectivamente en la convocatoria para que no quede pues que no cumple con algún requisito entonces puede puede revisarse nuevamente igual pues no puede llamar si tiene alguna consulta específica así que bueno esa sería la respuesta yo quisiera también aprovechar el espacio para anunciar que vamos a tener un taller de redacción de proyectos ok lo importante bueno los grupos son limitados nosotros vamos a estar anunciando la fecha para este taller tenemos una fecha provista del 22 de julio o sea que está próximo a desarrollarse son cumbros limitados nosotros en nuestras redes sociales vamos a anunciar cómo pueden inscribirse para participar de este taller lo importante que participar de este taller ya tener una propuesta en blanco y negro trabajada para que aprovechar los conocimientos de personal técnico que vamos a poner a su disposición que pueda ayudarles a mejorar la propuesta no hacerla yo creo que esa parte es un poco la parte del ingenio que ustedes deben desarrollar y que este taller de proyectos lo que busca es mejorar esa propuesta abiertamente así que los invitamos para que nos sigan pues las comunicaciones tanto de nuestra página web como las redes sociales para que puedan hacer la inscripción a este taller que fue una solicitud que hizo la comunidad de emprendedores en antiguos webinars de la Senacid bueno aquí están poniendo el detalle gracias Cheida coordinadora de la dirección de de la dirección de innovación y lo tiene en el chat taller de redacción de proyectos innovadores organizados por la dirección de innovación de la Senacid el 22 de julio de 9 y media am a 12 mediodía pm aquí tienen el link para las inscripciones la capacitación va a ser de forma gratuita y van a tener obtener herramientas claves para aplicar a la convocatoria que va un poco orientada para entrar a el proyecto y la recomendación para ello es tengan el proyecto trabajado listo en base a todos los requerimientos ya que están en la página web con los formularios que se requieren ya plasmando su idea allí y aprovechar este taller que es corto no es tan largo o sea va a haber una metodología para tratar de avanzar en ello y tratando de utilizar pues las herramientas tecnológicas lo ideal de talleres previos que hemos realizado desde la Senacid han sido talleres presenciales efectivamente estamos en una condición mundial en estos momentos que no se puede dar pero las nuevas tecnologías nos acercan y pues poder tener el trabajo un poco avanzado permitirá poder tener mayores beneficios y sacar mayor provecho a esos aspectos claves que se van a compartir el día 22 magnífico muchísimas gracias Sara muchas gracias a todos no sé si alguien más quiere decir algo pero quería recordarle que nos pueden seguir en nuestras redes sociales nuevamente en Instagram como arroba senacid también en Twitter arroba senacid en nuestro YouTube en el canal de Imagina TV puedes encontrar este todos los demás webinars que hemos tenido y los próximos que tendremos y por último pero no menos importante donde podrán descargar toda la información para aplicar a cualquiera de nuestras convocatorias se encuentra en lo que es www.senacid.gov.pa cada convocatoria tiene un buzón electrónico donde estamos revisando sus consultas para esta convocatoria sería innovatec 2021 arroba senacid.gov.pa nos puedes encontrar también el teléfono 517 0014 así que los exhortamos a que puedan seguir nuestras redes sociales llegar a nuestra página web en caso tal de escribirnos o llamarnos por teléfono para alguna consulta específica en cuanto a a su aplicación en alguna de las convocatorias y pues que tenemos las puertas abiertas para cualquier consulta que tengan así que eso por eso eso es todo magnífico muchas gracias Sara les agradecemos a todos su participación en este webinar les invitamos a que participen al taller de redacción de proyectos innovadores va a ser de mucha ayuda para ustedes para poder aplicar a las convocatorias les esperamos entonces el 22 de julio de 9 y 30 de la mañana a 12 del día en este taller que va a ser de mucha ayuda para sus proyectos agradecemos a todos y les deseamos que pasen un buen día hasta luego